A todos digan a ustedes esta bonita noche, se lo estamos enviando No me traigo la raza del Dr. Cox, compadre, le enviamos eso y eso dice Así, compadre, chelo bonito Cielo azul, cielo nublar, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Un pintor viendo una voz como la flor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Soy el hombre más dichoso cuando no estás a mi lado Hasta el sueño se me quita, aunque ande bien desvelado Aunque ande bien desvelado Un pintor pintó una rosa ¿Quién me dio los clavecitos? Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Soy el hombre más dichoso cuando no estás a mi lado Hasta el sueño se me quita, aunque ande bien desvelado Aunque ande bien desvelado Cielo azul, cielo nublar, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Cielo azul, cielo nublar, 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 cielo